Abastecedora Tamaura, con más de 40 años brindándole el mejor servicio, atención, precio y surtido, presenta Reconocido y querido en el barrio, el señor Abelardo Gámez, mejor conocido como Tico, hace 10 años junto con su familia, iniciaron con el Super Ticos Bueno, iniciamos vendiendo huevo, vendiendo huevo y nos animamos a poner la tiendita, lo platicamos, la pusimos y aquí estamos trabajando, estamos mi esposa, dos hijos y yo, uno de los más grandes, los que me ayudan, somos los que estamos trabajando, estamos de las 7 de la mañana hasta las 10 Super Ticos, poco a poco ha crecido y busca brindarle lo mejor a sus clientes como productos típicos de la región Bueno, el chorizo lo hacemos nosotros, lo hacemos nosotros y el queso nos lo traen de polo de álamo Estamos muy reconocidos por la machaca, la machaca se lleva mucho al otro lado, por kilos se la llevan, de hecho damos muy buen precio en kilos Pues el queso, el queso, de hecho nosotros lo damos a probar para que la gente se vaya, pues de hecho ya la prueba no se lleva medio kilo, se lleva más, el queso se entera, se lo llevan Desde un inicio contaron con el apoyo de Abastecedora Tamaura para estar bien surtidos y así contar con el gusto de sus clientes Bueno, nosotros cuando iniciamos, iniciamos con ellos y pues eran precios y luego nos daban el crédito y tienen un producto de calidad y precio, es lo que tienen Con el Super Ticos, Carmen y Abelardo le dan un ejemplo a sus hijos de la importancia del trabajo y de ser honestos en la vida También agradecen a sus clientes que fieles siguen apoyándolos Sí, creciendo a veces, hay que ver cómo nos toca, pero pensamos crecer más, a ver, poner otra, a ver si se puede Es crecer, verdad, y darle un ejemplo a los hijos, que ellos vean cómo se trabaja, cómo es, cómo uno se... Se esmera trabajando, es lo que esperamos Y progresa uno, para que vean el trabajo, entonces, ¿de dónde salen? Abastecedora Tamaura, con más de 40 años brindándole el mejor servicio, atención, precio y surtidos, presentó Tamaura hecha ¡Gracias! Gracias por ver el video